Ahí va el saludo para el amigo Carlos Díaz, el Paredón Pera Y también saludamos a las filmaciones morales de Loma de la Flor con Collán de las Flores Y también le mando un saludo para el grupo Los Nuevos de Collur que se encuentra en Santa María en California Y también va el saludo para Jorge Vivar de San Miguel Nuevo Y para todas las chicas guapas del estado de Oaxaca Adiós especial para el gallo de San Marcos Pera Música Y también le mando un saludo para el amigo José Antonio Vitoriano Y el chimpacín de los bravos guerreros Chica y cerveza ya ni Subaba yo en Chile en Andadi Estado Guerrero Y también saludamos a toda la gente de Limón Guerrero Parte de Félix Alberto Música 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 Música